esta mía y pásame ¿quién de sus amigos le dio esto? ¿cómo que no? ¿cómo que no? llamas amigos ya me importa ay dios mío, bueno la cuestión es la siguiente ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? esa la cuestión, la le di todavía ahorita no está en estos momentos y le voy a preparar una bromis ya tú sabes, tengo una bolsa ciplo, mamá donde está embarazada y tienen una bolsita ciplo chiquiticas obviamente, esto es para guardar unos aretes pero yo lo voy a utilizar con otra finalidad para que la Lesslie piense que estoy, no sé, andando con sustancias no muy beneficiosas para la salud entonces vamos a llenarle un poquito de sal voy a llenar por ahí unas 5 yo creo para que digan no, esta marica ya lo perdí sí perdió, perdió, perdió abandonado ya o sea, ya esta marica está loco ay dios mío o sea, que hay que tomar y guardemos esto obviamente guardemos esto sí perdió, perdió, perdió bueno, les cuento que la Lesslie ya llegó bueno, hace ratico llegó pero tenía que esperar este momento para que se vieran las cosas ¿por qué? ya les voy a explicar por qué perdió, perdió, perdió no, hazme un favor necesito que saquen el carro mientras tanto ay, ¿en serio, amor? sí, amor tengo que poner una porque tengo un casillecito tengo que le tomar algo malo ay, no, pase pues hombre, estoy siempre la porca ¿sabes qué? deje, deje no me digas que vos andas consumiendo esto Lesslie, pásame lo mío Lesslie, pásame lo mío haga el favor y pásame lo mío no me digas que estás consumiendo esta mierda ¿quién de sus amigos le dio esto? Lesslie, haga el favor y me pasa lo mío ¿quién de sus amigos le dio esto, Lesslie? ve, ¿a usted qué le importa? a mí no me estoy hablando así Lesslie, haga el favor a mí no me estoy hablando así Lesslie, ¿qué te pasa? pasame lo mío ¿cómo que a mí qué me importa? entonces, ¿nosotros qué somos? Lesslie, pero es que uno tiene que interesar yo que consuma o qué ¿cómo que no? ¿cómo que no? pero ¿por qué eso es así tan grosera? entonces, ¿por qué somos pareja? seamos amigos ya me importa mi mierda Lesslie, haga el favor y me pasa lo mío ¿quién le dio esto? Lesslie, pásame lo mío ¿quién le dio esto? Lesslie, además, tenés tantos problemas respóndame, ¿quién le dio esta mierda? a mí no le interesa es que le vas a comprar es que le vas a comprar sí me interesa ¿le vas a comprar o qué? deje de ser huevón también necesitas o qué Lesslie, no, pase Lesslie, Lesslie vea, ¿se va a poner a consumir usted o qué? ¿a usted qué le importa? Lesslie, trágame en serio no te me interesa ni a mí Lesslie, haga el favor págame lo mío está jodiendo y entonces ahorita, ¿qué le he hecho a la carne, weón? eso era sal ¿cuál sal? como boba ¿cuál sal? eso era mala droga es que es mala droga mira, por acá quedó otro está como loca eso es sal ¿cómo que quedó otro? no está el otro ¿en dónde? de que usted me tiró eso era sal vea, vea, vea mire, dirás que es sal también pare de loca pare de loca usted a mí no me extrañaría ah, no me extrañaría es que me has visto en malos pasos pero no, pero hoy en día todo se ve hoy en día todo se ve entonces yo se le durmió la lengua ay, gorda ay, mira ese mochito le ganaste a Calombie cicloso ha, 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 ha es bueno